La entrega del Señor La entrega del Señor Con querernos Dios A la entrega del Señor Para la fiesta Que nos dejó Y nos traemos Y a la entrega del Señor Para la fiesta Que nos dejó La entrega del Señor Con querernos Dios La entrega del Señor Con querernos Dios La entrega del Señor 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 Porque el Señor habla Por hecho Y el Señor da este signo Que en Cristo La división Desaparece Y Martín Entró en la obediencia Completa ¿Qué tengo que hacer? La entrega del Señor 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 Que nos conduzca Que nos conduzca Siempre por el camino De color Y que la hora nueva Que empezaste a nosotros La perfección Hasta el día En que se manifieste Jesucristo El que vive reina Por los siglos de los siglos Amén 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La misa ha terminado, lo que es y del Padre. Muchas gracias. Amén. Amén.